Hola, soy José Vázquez, outsourcing and content manager de la multinacional de seguros CHAP. Yo opino que por lo general el contact center está pensando en un buen servicio. El contact center es un sector que ha evolucionado mucho en los últimos años, que se ha profesionalizado mucho y con grandísimos profesionales dentro de él. Lo que pasa es que hoy en día dar un buen servicio ha dejado de ser suficiente, es necesario pero no es suficiente. Hay un montón de productos, todos muy similares, donde la única diferenciación entre ellos posiblemente sea la atención al cliente. Y ahí es donde tenemos que conseguir que el contact center dé un servicio que no solo sea bueno, sino que sea excelente. Bueno, hay varios factores. Yo diría que el primero sería la contactabilidad, la accesibilidad de los clientes para algunas compañías. Independiente del canal que quieran utilizar o independiente del horario. Hoy por hoy todavía hay compañías que no se les puede contactar a determinadas horas o por determinados canales. Por tanto, el primer punto yo diría que es la accesibilidad. Tenemos que mejorar en eso si queremos ser excelentes. Otro punto importante sería la adaptabilidad al cliente o la personalización. No hay que basarse solamente en la tipología del contacto, la tipología de la cuestión que requiere el cliente, sino en el cliente en sí, su casuística y cuáles son las necesidades concretas que tiene. Esa adaptabilidad también hay mucho camino que recorrer. Y por último yo diría esa capacidad de gestionar emociones o de generar, mejor dicho, emociones positivas en los clientes. Todavía nos queda mucho recorrido también en eso. No solamente en prestar un buen servicio, sino de acompañarlo de emociones positivas. Pues yo creo que en el tema de la accesibilidad hay que utilizar la tecnología. La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Es complicado estar a la última de cada una de las soluciones tecnológicas, pero tenemos que conseguir estarlo para dotar a los clientes de todos los canales disponibles. En cuanto a la adaptabilidad, pues la elaboración de un customer journey completamente detallado de los clientes que nos permitan saber en qué etapa se encuentran para darles un mensaje acorde a ellos, pues también es un camino importante que nos queda por recorrer. Y en cuanto a la capacidad de generar emociones, pues ahí nos enfrentamos a esa estrategia de customer experience que todavía hay compañías que no han integrado, donde se tiene que poner al cliente en el centro de toda la organización. Todo tiene que girar alrededor del cliente y sobre todo tenemos que hacerle ver a ese cliente que todo gira en torno a él, para generar esas emociones positivas que nos permitan dar ese servicio excelente que todavía hoy creo que no estamos dando. ¡Suscríbete al canal!